¡Eeeh! ¿Qué pasa chavaleria? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos de verano de la tercera temporada, ya lo sabéis Y vamos a hacer fichajes, bueno vamos a intentar hacer fichajes, hacer cambios en las plantillas En las plantillas, no, en la plantilla Y eso pasa por ceder jugadores, vender otros y fichar jugadores nuevos para este equipo Vamos a ver porque tenemos algunas ofertas por aquí que dejamos en el episodio anterior Y vamos a verlas ahora, vale Eeeh, un momento, vale, estamos renegociando la renovación de contrato de Peter Crouch Vale, creo que es por eso por lo que no he aceptado aún la cesión y por lo que no voy a aceptarla Tenemos después a Ángel Rangel, que creo que está en la misma situación Y tenemos a Sergio Ramos, el cual está a un paso de irse al Chelsea Bueno, realmente no, no está a un paso, pero está cerca Tenemos esta oferta y vamos a seguir pidiendo un poco más por él Eeeh, Ramos que va a salir seguramente Y tengo ya todos los sustitutos buscados, vale Ya simplemente queda vender a algunos jugadores Y los sustitutos para esos jugadores, como digo, están ya buscados Y simplemente tendríamos que ficharlos Vamos a avanzar, vamos a tirar del filial, eh Vamos a tirar del filial, sobre todo si salen Nacho y Casemiro Si salen Nacho y Casemiro vamos a tirar del jugador ese filial Que hay jugadores interesantes Y... así, tío, apostamos por el filial Que es algo que a mí me gusta bastante, ¿no? Y... bueno, pues no tenemos que fichar jugadores de fuera Es que... Traer jugadores del filial me parece la hostia Bueno, hay novedades con Casemiro y se han roto con Deleali Cosa que me extraña bastante Porque con Deleali creo que solo teníamos que pagar la cláusula En fin, ahora... ahora veremos Eh... aquí con Casemiro... vale Casemiro está listo ya Y como el sustituto de Casemiro ya está buscado Vamos a confirmar su salida No me gusta que salga Casemiro Porque Casemiro es un jugador que me gusta muchísimo Pero aquí... no sé qué... no sé qué le pasa a Konami No sé qué le pasa a Sports con Casemiro Pero tiene una media bastante baja No tiene tampoco un potencial muy bueno La verdad es que no lo entiendo Jugador, eh... centrocampista, titular En las dos últimas Champions ganadas por el Real Madrid Y... y tiene una media de mierda No lo entiendo No lo entiendo, no lo entiendo Pero bueno, es lo que hay Vamos a seguir negociando con Deleali Debería aceptar, es que no sé Porque Deleali quería venir y ahora no quiere venir No lo sé Pero bueno, el sustituto de Casemiro es... O va a ser, mejor dicho Gaby Eh... vamos a ordenar esto por valoración, ¿vale? Y... bueno, pues Gaby va a ser el sustituto de Casemiro Y evidentemente... evidentemente estáis viendo que el sustituto de Nacho será Terry Eh... vale, pues venga Vamos a fichar a Gaby Un jugador que ha aparecido en nuestra cantera 16 años, 76 y media Eh... crecimiento Pues lo estáis viendo ahí el crecimiento No es nada malo No es nada malo y de hecho, en este momento Está por encima del esperado Así que mejor aún, ¿no? Si cabe Eh... vamos a interrumpir las negociaciones Que hay para la cesión Y vamos a ficharlo ¿Cómo que no he llegado a un acuerdo? A ver, Konami A ver, Konami, porque creo que no No os enteréis mucho, ¿eh? No he llegado a un acuerdo Para cederlo a otro equipo Pero sí para subirlo al primero Es que... Konami, Konami, Konami En fin Tenemos aquí el equipo, ¿vale? Con el que vamos a jugar contra el Crystal Palace Ya sabéis que en el anterior episodio Jugamos con la plantilla titular En este Toca con la plantilla suplente Eh... aquí estáis viendo Es el equipo suplente Menos Gaby Que aún no está Y... con Hakimi En el lugar de Clusterman Que jugó En el anterior partido Porque Carabajal está lesionado Igual que Kroos Lo mismo con Asensio Asensio debería estar aquí Pero está Pues está Lobato Porque Asensio jugó en el anterior partido Debido a la lesión de Toni Kroos Y ya que estamos A ver Podría poner a Asensio y a Clusterman Pero bueno Ya que estamos Vemos a un par de jugadores más, ¿no? Como son Hakimi Y Lobato También en este partido Seguramente si haga cambios Y saque Podría sacar por ejemplo Ángel Rangel Podría sacar a... Borja Cancelo Crouch Jugadores que no hemos visto aún Y que podríamos ver en este partido Vale, pues vamos con este equipo Un equipo suplente bastante bueno Bastante competitivo Y que puede dar muchos problemas Al Crystal Palace Madre mía Llega Rashford Pero madre mía Pero qué es eso Por favor Rashford Qué es eso De verdad Qué jugada Qué jugador Marcus Rashford Menudo gol, eh Menudo gol, tío Porque el pase de Tacón ahí, tío Ha sido la hostia Ahí Ahí de primeras De Tacón Y después a hablar largo De Kovacic Creo que ha sido Para que Rashford ahí No metiese, tío 1-0 Fácil Uff Muy bueno el tiro de Casemiro En este Su último partido Uff Buena parada ahí Al remate de Kovacic Madre mía Las liadas De Crystal Palace ¿A qué juego De Crystal Palace? No lo sé Pero la han liado muchísimo Es que la han liado muchísimo, tío ¿Cómo se puede perder Un balón de esa manera? Después Es verdad Que el portero Ha parado el primer tiro De Rashford Pero es que Rashford Ha conseguido llegar Al segundo, ¿no? La defensa ahí Se ha dormido, tío El portero Lo ha hecho bien Ha blocado bien Tampoco ha tenido que hacer mucho Porque el balón Le lleva al cuerpo Pero ha blocado bien Pero después El rebote No lo ha podido parar Mother mía Rashford poniendo un buen centro Y Teo rematándolo ¿Qué es esto? Joder, qué buena parada ahí Al remate, tío Y Rashford ahora No Para la defensa, tío Increíble Hostias, tío He tirado el balón fuera Para que se hiciesen los cambios Los he hecho en el minuto 70 Y los jugadores No han salido al campo ¿Por qué no he salido al balón Hasta entonces? Hasta el final Vaya, quiero decir En fin, 2 a 0 Victoria con un doblete de Rashford No he podido ver a los jugadores Tío, he hecho He hecho como 3, 4 cambios Y no los hemos podido ver Porque se ha acabado el tiempo Han pasado 20 minutos Sin que el balón salga afuera Increíble Pero bueno 2 victorias Está bien de ahí 6 puntos Vamos a ganar esto Casi seguro Y bueno, aquí tenemos el informe Un doblete de Cristiano Bueno, máximos jugadores Dos goles de Cristiano Dos de Rashford Uno de Asensio Máximos asistentes Tenemos a Kovacic, Isco y Dio Ivala con 1 Y en clasificación de valor Acedio media Con 8 están Cristiano y Rashford 7,5 para Marco Asensio Vale, pues bueno No ha sido mal partido La verdad El portero ha sacado un par de centros Tío, muy buenos Ha sacado un par de centros Muy buenos Eh... Que podría haber sido gol Perfectamente Bueno, 31 de Julio Ya vamos a acabar el mes de Julio Con muchas cosas Por lo que veo Vale Nacho Rashford Cross Lobato Ramos Ángel Rangel Donnarum Klosterman Lobato Crouch Rotas con Borja Y Casemiro ha abandonado el club Y espero que pueda llegar ya Gaby Porque... Lo de antes me ha dejado un poco roto Lo de antes me ha dejado un poco roto Gaby ¿Te puedo fichar ya? Sí, ¿Lo puedo fichar ya? Vale Eh... Su salario anual será de 954.000 No es necesario cuota de traspaso Evidentemente Porque viene del filial Y aún puedo negociar con 4 A ver Me consume un espacio de negociación No sé por qué será Pero bueno Gaby sube el primer equipo Y jugador bastante interesante Evidentemente, ¿No? 76 y media Con 16 años Eh... Está bastante bien, ¿No? Viene a cumplir la función de Casemiro Eh... Pero como suplente Bueno, sí, Casemiro era suplente Sí Viene a cumplir la función de Casemiro Realmente Eh... Vale, pues hemos perdido un centrocampista Un centrocampista que ya Pues la verdad es que tampoco tenía mucho que hacer aquí en el equipo Y viene otro Más joven Que bueno, pues Va a tener seguramente un gran recorrido En el club Vamos a ver Eh... Se ha recibido una oferta de traspaso Creo que tenemos cierto margen de maniobra para renegociar Este jugador le da 110% por su equipo Mientras que al jugador le sigan acompañando los resultados No hay duda de que recibirás Mejores ofertas por él Sí, bueno No tenía pensado en Nenacross Sí, no sé por qué me he puesto a leer esto La verdad, pensaba que iba a ser una renovación o algo Eh... Ramos Ramos 82 Mira, con Ramos tampoco me lo voy a jugar Tío, ya tenemos el sustituto de Ramos De hecho está ya en el equipo que es Stones Quiero sacar a Ramos de aquí, tío Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Esto es nuevo El rol en el equipo de Sergio Ramos tiene un gran impacto en el presupuesto salarial Despedirle recortará casi 7 millones del presupuesto Ojo, cuidado No, pero aún así es el momento de salir Aún así es el momento de salir A ver ¿Perdemos cuánto? Claro, 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 claro Espérate, claro, claro Vamos a hacer cuentas Claro, es que perdemos casi 7 millones Porque Ramos se va por el rol y tal Pero es que Ramos cobraba 9 Claro, el beneficio es 2.200.000 Claro, claro, claro A ver A ver, a ver, a ver Que ya me estabais asustando ¿Veis? El salario de Ramos era de 9.100.000 Claro Perdemos esos 7 Pero ganamos 9.100.000 Claro Y al final el beneficio pues es ese que habéis visto, ¿no? 2.200.000 Vale Eso, eso, eso no sé No sé cuál era el objetivo de eso De eso, si asustarme o qué Pero No lo han conseguido No lo han conseguido Porque he acabado aceptando Y al final hemos tenido beneficio, ¿no? Que era el objetivo Don Aruma Me está pidiendo yo creo demasiado, ¿no? Joder, es que me está pidiendo bastante Don Aruma, ¿eh? Cobra 5.700 Y me está pidiendo 5.500 más Me está pidiendo el doble de lo que cobraba antes Don Aruma Vamos a intentar bajarte un poco, ¿no? Porque te veo Te veo animado Y la cláusula también La veo bastante Mierda Es que si tiene 32 ¿Cómo te voy a bajar la cláusula a 28.500? ¿Qué me estás contando? Todavía no hemos visto ningún cláusulazo Pero vaya 28.500.000 por Don Aruma Me parece ridículo Es que me parece muy ridículo Y me parece Que es una cláusula al alcance de cualquier equipo Cuidado Rashford Oferta del Liverpool Adiós Adiós, sigan Nacho Nacho, vale Nacho, otro de los que tiene que salir Si sale Nacho Ya lo he dicho antes El sustituto Será John Terry Vamos a pedir esto Y creo que no voy a negociar más con él Clusterman ¿Qué tenemos con Clusterman? Vale, renovación Renovación 3 años se le puede meter fácil Uff Uff, 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 uff Se complica, ¿eh? Se complica bajarle de salario a este jugador Vale, voy a mirar un momento Cuánto Se lo ha subido 4.000.000 Joder De 2.800 a 6.800 Los jugadores, tío Piden unas cantidades De locura 77% Es que me la voy a jugar, ¿sabes? Me la voy a jugar a un 73, tío Me tiene dos años de contrato Por lo menos Vale, Lobato Lobato, veis 650.000 más Veis Un jugador razonable Un jugador razonable Al que no se le va la cabeza De hecho Seguramente se va a permitir Que le baje un poco Y que además Lobato tiene una oferta de cesión Del Valencia Oye, no me parece mala idea No, no me parece No me parece mala idea Vamos a dejarlo así Un 87% Y yo creo que no No lo tocamos más Crouch Si renovamos ya a Crouch Vale, podemos bajarle Podemos bajarle Vamos a intentar bajarle Crouch Que se ha subido De 1.500.000 a 1.800.000, ¿veis? Lo de Crouch Es muy razonable Igual que lo de Lobato Oferta La oferta esta por Ángel Rangel Pero el contrato ¿El contrato qué pasa? Podemos bajarlo Pues si podemos bajarlo Lo intentamos Y seguimos manteniéndolo aún aquí Y con Borja Pues intentamos renovarlo Y seguimos Seguimos, seguimos Parece que hemos acabado Me marca aquí algo Ah, vale, claro Sí, las ofertas de cesión Que no he Que no he aceptado Porque No estoy seguro De si cuando cedo al jugador Ya No puedo renovar el contrato A lo mejor No sé si puedo seguir renovándolo Porque La negociación del contrato Ha empezado antes de De que salga cedido Pero No me la voy a jugar No tengo ninguna prisa Porque se vayan De todas formas Hasta finales de agosto No empieza la competición Así que No hay ninguna prisa Como digo Oferta por Borja Mayoral Es para pensárselo Porque Borja no renueva Es para pensárselo realmente Borja no tiene ninguna intención De renovar Eh A ver Aún hay tiempo Aún hay tiempo Uf He pasado muy rápido aquí Y me he perdido algo seguro Me he perdido algo seguro Me he perdido algo seguro ¿Qué me he perdido? No lo sé Me he perdido algo No sé qué ha sido Pero me he perdido algo seguro He visto algo verde ahí tío He visto algo verde Y no sé lo que es Gaby Vale Puede ser Gaby Puede ser Gaby Que haya llegado al equipo ¿No? Vamos a confiar en que sí Vamos a confiar en que sí Bueno Borja Con Borja Estamos negociando el contrato Que no tenía ninguna intención De renovar Y hemos recibido Una oferta de 3 millones Por él Es que no sé No me termina de convencer Vamos a pedirle Vamos a pedirle más Y lo mantenemos ahí en el aire Dele Alli Dele Alli ha vuelto a rechazar Sinceramente No sé por qué Ha vuelto a rechazar Dele Alli Dele Alli la verdad es que No sé por qué ha vuelto a rechazar Es que no No termino de comprenderlo ¿Sabes? Es que no tiene Mira las probabilidades de fichar Están en cero No hay probabilidades de fichar A este jugador Y no sé por qué ¿Posba tiene cláusula? Hostias Es que la cláusula de Posba Es de 88 millones Que los tengo Vale Si el problema no es que no los tenga Pero son 30 millones más que Dele Alli Y Dele Alli tiene más media Y es 3 años más joven Pero no sé por qué motivo Dele Alli no acepta venir al Madrid Es que no entiendo Por qué Dele Alli no acepta venir al Madrid Es que no lo entiendo No me entra en la cabeza Por qué Dele Alli No quiere venir al Madrid No lo entiendo En serio No lo entiendo Vamos a poner al equipo así Más o menos titular Y nada A jugar contra A jugar contra esta gente Modric Venga Ponemos a Madrid Vamos a poner a Peter Crouch ¿Qué más? Realmente no hay nadie motivado Me parece normal Es un partido contra Hannover 96 No es que sea un partido de aquí importantísimo De hecho voy a poner a jugadores suplentes Porque después tenemos Supercopa Después tenemos Supercopa, claro Debería poner a algunos suplentes, ¿no? Debería, debería, debería No tenemos un tercer portero, ¿verdad? No tenemos un tercer portero Así que va a jugar Donnarumma Está con la moral bajísima Pero es que tiene que jugar alguien Voy a poner a Borja Y voy a poner a Crouch Pero voy a poner a Borja A ver si le da por renovar ¿Y qué más? Pues yo no cambiaría mucho más, ¿no? Sí, voy a quitar a Stones Voy a sacar Voy a sacar a Nacho ¿Dónde está Nacho? ¿Dónde está Nacho? Nacho está aquí Nacho está como está Pero va a jugar Me da igual Y vale, juega Modric Bueno Podría no jugar Podría no jugar Da igual Que juegue Modric y ya está Venga, este partido contra Hannover Deberíamos ganarlo Y si no lo ganamos Pues quiero que da igual Porque vamos a ganar el torneo de pretemporada Si o sí, ¿no? Sí, 1-0 ganamos al Hannover Y somos campeones De este torneo de pretemporada Con tres victorias En tres partidos Dos de ellos los hemos jugado Y este último Saltándolo Borja sube a 74 Ala, sube dos puntos de media Así porque sí Y sigue sin renovar Entiendo Día de negociaciones ¿Qué quieres ahora? Tenemos las dos supercopas seguidas Eso va a ser una locura ahora El ojeador tiene problemas Para encontrar nuevos jugadores Me da igual Y ya se han recuperado De la lesión Carvajal y Kroos Esa misteriosa lesión Que teníamos porque sí ¿Cómo es el nuevo fichaje? Estoy seguro de que demostrará Ser una valiosa incorporación A la plantilla No sé si se refiere a esto Vamos a o a B Entiendo que es Tom Enhorabuena has ganado el Has ganado la La escudo de campeones De Norteamérica Vale El club te tiene muy alta estima Y te ha dado un monoso especial Vamos a probar de ello Vale Me ha dado 8 millones y medio De presupuesto de fichajes 2.800 Es el presupuesto salarial Me importa más el presupuesto salarial Porque con las renovaciones Tío Es que se va Todo Bueno Estado del equipo ¿Qué me cuentas? Estamos bien ¿Sabes? Estamos bien Estamos bien ¿Qué me queréis contar aquí? Palmarés ¿Qué me vas a poner en trofeo? ¿Este en el palmarés? Tengo un escudo de campeones De Asia Y un escudo de campeones De Norteamérica Creo que en la primera temporada No hay torneo de pretemporada ¿Me equivoco? Creo no equivocarme Cuando digo eso Bueno pues Hemos ganado Dos torneos de pretemporada Uno en Asia Y otro en Norteamérica No sé ¿Qué quieres que te diga? De Leali Tenía una barra Ahí en lo de Probabilidad de fichar No sé Parece que ahora tiene Un poco más de interés De fichar por el equipo Esperemos que así sea No lo sé ¿Seguimos avanzando Y tenemos ahí la supercopa? No, no tenemos la supercopa Me vuelven a parar al día ¿Qué me cuentas ahora? Uff Novedades con demasiada gente Y Borja que evidentemente Rechaza No sé si algún día va a renovar Parecía que yo a Cancelo Y Borja no iba a renovar nunca Yo a Cancelo renovo ¿Por qué no iba a hacerlo Borja? Vale, vamos a ver Vamos a ver todo Vamos a ver todo Y a ver qué podemos tocar 82 de que baje Donnarumma Vamos a seguir bajándoselo Porque Donnarumma Me parece una subida Demasiado alta Nacho La oferta de South Santo Vamos a aceptarla Vamos a aceptarla Y Nacho sale del equipo Es otro jugador que me duele bastante Pero estaba ya en decadencia 29 años ya No es suplente No puede ser un suplente de 29 años Tío, yo por lo menos No lo veo así Clusterman Clusterman, ¿qué hacemos contigo? 82 Venga, vamos 82 es un porcentaje Aceptable Un porcentaje aceptable Lobato Vale, Lobato parece que ya no va a tocar más Lobato está bastante bien La verdad, se ha subido 2.800.000 la cláusula Y va a cobrar 500.000 más No me parece ninguna exageración Renovamos a Lobato Y vamos a negociar su cesión al Valencia La cesión, que bueno, pues La podríamos dejar así Si no me hace falta el dinero Vamos a acceder a Lobato a la Valencia Me parece una buena cesión Porque este jugador aquí, pues Va a tener los minutos contados Tampoco es que se haya adaptado muy bien Veis que ha marcado un gol Y ha dado dos asistencias en 10 partidos Son números flojitos La verdad Y bueno, pues Vamos a seguir Gabi, que veis que tiene la foto Porque evidentemente es el Gabi Es Gabi Es que es Gabi, tío Es su Rigen Pero va a seguir teniendo la foto De los 30 y pico años que tiene ahora Crouch Así no solo ocurre con Gabi O ocurre con todos, evidentemente Vale, Crouch Si no podemos negociar más Pues me parece correcto Renovamos Y Aceptamos su cesión Al Sassuolo Otro jugador que aquí No iba a tener en minutos La verdad Borja ha subido dos puntos No sé A ver si ahora Pues le apetece renovar A ver si ahora que ha subido dos puntos Le apetece renovar 19 partidos 10 goles 5 asistencias La verdad es que los números de Borja Son buenos Los números de Borja Son bastante mejores Que los de Lobato Por ejemplo En fin Ángel Rangel Ángel Rangel Que no tenía cláusula Ahora sí va a tener cláusula Y va a cobrar realmente bastante más Va a cobrar Va a cobrar bastante más Este jugador Y la cláusula está por debajo De su valor de mercado Uy, uy, uy Ángel Rangel Ángel Rangel Vamos a renovarlo Vamos a renovarlo Pero porque no se vaya gratis Básicamente Vamos a aceptar también Sucesión Al Getafe Si no me equivoco Y creo que con esto Hemos hecho bastante Vamos además A fichar a Terry Vamos a ficharlo Actualmente negociando Me la vas a liar otra vez ¿No? Me la vas a liar otra vez De rechazo Y ahora no puedo ficharlo Tengo que esperar Al siguiente día Pues nada Pues esperamos al siguiente día Y subiremos a Terry 27 minutos de grabación Sé que ha habido un partido por medio Así que voy a seguir Bueno Ya estoy siguiendo de más Pero bueno Vamos a hacer el último avance Venga Este es el último avance Oferta de trabajo Selecciones Si es para tonterías No Novedades con Borja No me lo puedo creer Novedades con Borja Ha visto Ha visto que lo he puesto En el partido amistoso de antes Y ha dicho Uff Vamos a renovar ¿No? Es que lo he puesto en ese partido Y ha dado la casualidad De que ha subido Dos puntos y media No sé si habrás marcado El gol del partido o qué Pero Ha estado bien tío Nacho se va Y Ángel Rangel Lobato y Crouch Se van cedidos Eh Rota las negociaciones Con Pogba Parece que Pogba No quiero venir Y desde Leali De momento no dicen nada Habrá que esperar un poco más Pues vamos a ver Las condiciones de Borja Porque Después de llevar meses Intentando la renovación Eh A ver que me ha pedido A ver que me ha pedido Borja Eh Aquí está Aquí está Borja Y No aparece aquí lo que pide No aparece aquí lo que pide Bueno vamos a Es que no No sé No puedo ver lo que pide Porque creo que Creo que no lo puedo ver Porque está esta oferta Vale vamos a olvidarnos Esta oferta Hostias es que las novedades Eran de la oferta Me cago en todo tío Menudo Menudo fail eh Menudo fail Las novedades Eran de la oferta Del equipo este Que no era de la renovación Madre mía Me cago en todo Lo cagable Vamos a intentar de nuevo Con Pogba A ver si acepta Y Nada a ver No nos hace falta Un centrocampista De este nivel No nos hace falta Un Pogba No nos hace falta Un Deleali Pero si lo fichamos Y sacamos a Modric Que tiene ya una edad Pues mejor Mejor para el equipo Rejuveneceríamos El centro de campo Y no nos vendría Nada mal Ofertas de las elecciones Vamos a renovar Con España Eh Si Contrato acordado Vale Y nada Yo creo que por aquí Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado Este episodio Eh Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y vamos a ver Que nos cuenta Vamos a renovar Con España Lo habéis visto Y nos vamos a plantar Ya El siguiente episodio Vamos a ver las dos supercopas Cuidado El siguiente episodio Las supercopas Cuidado Que me cuentas Que si Que soy el director técnico No Ahora soy No Ahora sigo siendo Ya lo dirá Y aquí estoy con Cristiano Hablando de la supercopa de España Porque Cristiano Claro Ahora que ha salido Ramos Cristiano es el capitán del equipo Bueno Realmente es Marcelo Pero ahí ha aparecido Cristiano Rotas con Deleali De verdad No entiendo por qué No entiendo por qué Quiero que ganemos todos los títulos A los que aspiramos Y eso también incluye La supercopa de España Y no hay nada En las negociaciones Pues nada Bueno sí Ahí lo de Deleali Que ha rechazado Ya veremos en el siguiente episodio Si conseguimos traer a Deleali A Pauva Si no lo traemos a ninguno Vamos a fichar a Terry Antes de acabar Porque si no se me va a olvidar después Y Nada más Con el fichaje de Terry Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!